Ahora es 7 y 35 de la mañana y estamos en estudio con Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y además presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, es decir, del AMPE. Bienvenido, buenos días. De hecho, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Ha habido una reunión importante, 25 alcaldes representativos de todo el Perú con el presidente Martín Vizcarra para hablar de tres puntos que a todos nos interesa y que todos queremos saber además qué ha resultado de esta reunión. Seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana, que es lo que estamos viviendo. Descentralización y comercio ambulatorio. Comencemos por lo que a todos hoy en día nos está preocupando más en problemas en nuestro país, la inseguridad. Sí, de hecho, bueno, pues ha sido sumamente auspicioso esta reunión que nos ha aceptado, pues el presidente, nosotros estamos refundando el AMPE, hemos generado toda una suerte de elección democrática a nivel de las 25 regiones. Discúlpeme, por favor, que lo interrumpe. Yo le hago la pregunta y lo tengo que interrumpir porque tenemos declaraciones en vivo en este momento del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Helen Menis está ahí. Helen. Así es, Giovanna, ya se ha inaugurado el módulo integral de justicia y seguridad en el distrito de La Victoria. Escuchemos las palabras del premio. ...local, el resto del Estado responde para dar justicia y garantizar de esa manera la seguridad. Gracias, señoras y señores de la prensa, por acompañarnos. Vamos a hacerle la consulta acerca sobre la situación en Tía María, que se está diciendo que se va a dar una huelga. Vamos a escuchar su respuesta. ...las medidas que se va a tomar para afrontar, sobre todo por las críticas que ha habido porque se le ha otorgado esta licencia. Así es, hacemos un llamado, como siempre, al diálogo en el caso del proyecto minero que usted menciona, Tía María, en el Valle del Tambo. Ayer tuve oportunidad de dar declaraciones también al respecto. El diálogo es el camino de la democracia. La escucha, escuchémonos. Ha quedado bastante claro que el gobierno ha otorgado una licencia de construcción y que la empresa se ha comprometido a que no va a construir hasta que no exista un ambiente suficientemente propicio para hacerlo. Esos ambientes se crean a través del diálogo, a través de escucharse. La ciudadanía, por supuesto, tiene derecho a manifestar su opinión al respecto. Se puede estar en contra, se puede estar a favor. Hay que manifestarse de manera pacífica, democrática, pero luego hay que dar paso al diálogo que, como en otros ejemplos, ha demostrado que siempre es el camino. ¿Cuál era la finalidad de dar la licencia si todavía no hay licencia social de parte de la población? Es una pregunta muy importante porque la licencia de construcción es un trámite administrativo. Cuando un administrado, que puede ser una ciudadana, puede ser una empresa, cumple con los requisitos, el Estado tiene que responder otorgando las licencias. Ahora, como hay conciencia de que en el ambiente, en el Valle del Tambo, hay oposición, es responsable decir, no se va a construir, existe la licencia, pero se reconoce que el ambiente no es el más favorable. Hay que trabajar para despejar todas las inquietudes, todas las dudas y continuar. Así que esa es la razón. Bien, fueron entonces las palabras del premier Salvador del Solar. se está retirando ya junto a las distintas autoridades que han llegado al distrito de La Victoria, el alcalde de Forsay, también Horaida Ábalos, fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros y el ministro del Interior, Carlos Morán, se ya se están retirando todos en sus vehículos oficiales. No van a dar más declaraciones al respecto, Giovanna. Bien, muchísimas gracias, Helen, y esperemos que sea así, ¿no? Que se resuelvan realmente todas, todas las dudas. Pero no te llama la atención el ministro Morán. Ajá. No dice nada de Goro. No, no, no. No dice nada del señor Pozo. No ha dicho nada de nada, de nada, de nada. El señor Pozo se le ha ido de las manos. Bueno, en fin, no estaría mal preguntarle. Estamos conversando con el alcalde de la Molina, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de la Barra, una importantísima reunión, alcaldes con el presidente de la República. Veinticinco alcaldes en el marco de AMPE. Por supuesto, usted nos estaba relatando. Sí, este, son veinticinco secretarios regionales que han sido elegidos democráticamente en el seno de cada región. Hemos refundado el AMPE para que pueda ser este gran articulador. Pero tocando, pues, el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, que esto es un tema estructural, transversal, que hay que darle un contenido, pues, solístico en atención a todas las cosas. Lamentablemente, vemos nosotros que nosotros nos hemos convertido, los alcaldes, en una suerte de pararrayos. Lo que explicábamos ayer de que los gobiernos locales somos la base del sistema democrático y somos las estructuras del sistema estatal. Y en ese sentido, lamentablemente, no hay autonomía municipal. Y como quiera que no haya autonomía municipal y tenemos facultades recortadas, las posibilidades que nosotros podamos desplegar a efecto de tener políticas para combatir la criminalidad, delincuencia, no bastan. Más aún que estamos enfrentando un proceso migratorio que está generando fenómenos sociales. Estamos, o sea, de hecho que se está proliferando la delincuencia, criminalidad, informalidad. Lima, por ejemplo. Hace unos días tuvimos un pronunciamiento, los alcaldes de Lima, en el sentido de decir, pedir reunión de los 43 distritos con el presidente, con Jorge Muñoz, con el Ministerio del Interior, con Mario Arata, que es el general de la séptima región policial, a efecto de tener una política metropolitana que tenga estrategias y metodologías para contener estos fenómenos sociales a raíz del proceso migratorio. Por ejemplo, los olivos, casi el 50% de la población son venezolanos. Entonces, hay que ver cómo atacamos eso. El desempleo. Casi 50% de la población en los olivos. Entonces, hay que entender que estos fenómenos sociales hay que, o sea, que hay que contenerlos con estrategias, metodologías, que no lo hay. Bien, pero a eso vamos. Ustedes, al reunirse con el presidente, el presidente les ha dicho, sí, sí, tenemos una estrategia. ¿Y esa es la función de ustedes? No, a ver, lo que hemos quedado y lo que hemos propuesto es que la AMPE se convierta en un gremio posibilitador de las grandes reformas. Sobre todo, grandes, grandes reformas en el sistema de los gobiernos locales. Un gobierno local está diseñado, configurado para ser cortoplacista. Lo que yo demandé en el mes de febrero en un medio de comunicación muy conocido en el sentido de que las políticas públicas represivas conducentes a la erradicación de la informalidad solamente es un paliativo. Está probado y comprobado en los últimos meses que lo que estamos generando los alcaldes con esta suerte de ímpetu, los 42 o los 43 alcaldes, incluido Jorge Muñoz, es migraciones. No, hay mudanzas constantes. Más aún que estamos protegidos. O sea, lo que está haciendo Forsyth no resuelve el problema. No, nosotros también lo hacemos, lo hace Lima Norte, lo hace Lima Sur. Es un paliativo. O sea, hace dos días también estuve en la Comisión de Turismo porque hay una federación de emprendedores que me ha llamado para yo también poder liderar esta suerte de que a nivel de Congreso se genere una necesidad pública en el sentido de que hay un tratamiento respecto al comerciante ambulante. El comercio ambulatorio también es un fenómeno cultural y económico y que el Estado y los tres niveles de gobierno tenemos que saber convivir armónicamente con ello. Entonces, pero lamentablemente nosotros los alcaldes que somos una suerte de pararrayos que vivimos el día a día, no tenemos los fondos, los recursos, las facultades. Tanto más que se nos ha quitado el incentivo MEP respecto a la seguridad ciudadana. ¿Y cómo estamos entonces combatiendo? Tanto más que existe un fondo muy interesante que es sobre la explotación de los lotes 88 y 56 del gas de camisal, 25% de ese fondo, miles de millones, está destinado para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional de Perú. Y sobre ese 100%, 25% para la Policía Nacional de Perú. Y advertimos que a nivel de todo el Perú seguimos teniendo o no hay comisarías o hay comisarías desabastecidas, no hay patrulleros. Por ejemplo, lo que ha hecho ahora o lo que ha generado ahora muy bien este George Forsay ahora que hay en La Victoria, que es el módulo integral, es sumamente interesante. Eso también lo venimos trabajando a nivel de Lima en bastantes distritos, pero que también no basta porque tiene que haber intercomunicación. Hay un tema de capacidad de reacción y un tema de capacidad de respuesta. La capacidad de reacción está entre la Policía Nacional de Perú y los serenos. Si no hay una buena capacidad de reacción, la ley de flagrancia se extingue. Pero si tampoco hay una buena capacidad de respuesta de parte de los operadores, la ley es letra muerta y los módulos integrales también. Entonces hay que trabajar una suerte de interconexión. Los municipios no tenemos acceso a la RENIEC, no tenemos acceso al Ministerio Público, no tenemos acceso al Poder Judicial. O sea, hay que generar políticas públicas. ¿Y qué respuestas han obtenido del presidente de la República? Muy buenas. Estuvo con él el secretario de descentralización de la PCM. Lo que hemos propuesto es justamente conformar en estos pocos días una comisión a efectos, o sea, que tenga este objetivo de plantear las reformas urgentes, prioritarias. Por ejemplo, inseguridad, lo que estamos advirtiendo en Tía María. Este es un tema producto de un sistema republicano fallido en el sentido en el apartado constitucional, el derecho a la propiedad. Si yo fuera comunero, si yo fuera poblador de una comunidad desprotegida, porque mi derecho de propiedad solamente termina en el suelo y no en el subsuelo, va a pasar estos problemas. Aunque haya diálogos, concientizaciones, sensibilizaciones, un inversor va a venir cuando las redes están claras. O sea, están claras. O sea, hay que reformular también y hay que repensar el tema del derecho de propiedad de las comunidades y que sean socios es estratégico. Ahora, entonces, un primer asunto es el asunto de la reforma, de darle condiciones a las municipalidades para que puedan ejercer su labor de manera articulada y eficiente. Lo otro, me imagino, es recursos. Sobre ese tema, ¿qué ha dicho el presidente? Recursos. Por ejemplo, hay una queja extensa, por ejemplo, respecto al canon, sobre canon, Foncomún, la restitución no predica con la equidad social. esta retribución de los recursos pese a los esfuerzos de este gobierno que ha incrementado en relación al gobierno de Ollantumala. Tú puedes dotar recursos, ok, pero no hay una buena lógica en cuanto a la restribución, ok, porque hay una ley que hay que cambiar la ley y para eso justamente está la reforma, pero lo que no nos están es empoderando a los alcaldes, a los municipios. ¿Qué necesitan para empoderar? Transferencia de capacidades, transferencia de conocimientos, flexibilizar los procedimientos conducentes a o este posibilitar a gestionar gestionar o formular los perfiles, ¿no? Entonces, si no, si únicamente tenemos recursos, tenemos los bolsillos bien llenos los municipios, pero no tenemos las capacidades. Las ganas están, yo vengo hablando con casi 900 alcaldes a nivel nacional, tenemos gente a nivel de todo el país, las ganas están, pero lamentablemente las capacidades son las que faltan y en ese sentido, por eso que la AMPE se está articulando para que trabajen directamente con ellos para capacitar. Ahora, eso de las capacidades tendría que ser para reforzar mucho, servir, ¿no? Que es una cosa, porque es claro, esas necesidades de... Ese es otro tema importante también. Ese tema de capacidades tiene que ver con gobiernos locales, pero también con gobiernos regionales y todo, el aparato de Estado. Tenemos, claro, es que lo que pasa es que vimos un sistema fallido, el proceso de descentralización viene desde el año 2003 y advertimos que hay descentralización, pero sigue habiendo concentración del poder. Sí. Entonces, si sigue habiendo concentración del poder, obviamente va a haber corrupción, desidia, lentitud. Tenemos una contraloría interesante, porque su cabeza, o sea, que es una persona sumamente coherente, pero lamentablemente tiene leyes que lo atan. Por ejemplo, a lo largo y ancho del Perú, los locales no podemos contratar buenos profesionales de acuerdo a los perfiles que se nos pide. ¿Por qué? Porque para pagar, por ejemplo, a un gerente municipal o a un gerente de desarrollo urbano, no sé, pues en Yaullos le van a pagar 2.200 soles y como quiera que no puede, se salta ese manual de perfiles, se salta eso y pone a una persona que calce con ese y la contraloría ¿qué cosa te hace? Te sanciona. Entonces, son temas que venimos también trabajando y si le pones bonos, entonces también. O sea, que son temas interesantes. Eso tienen las regiones, los gobiernos regionales. O el otro asunto que tiene que ver ya no con demandas sino con autocríticas, el tema corrupción. Sí, claro. ¿Cómo se ha abordado eso? Y ahí es un tema muy importante. Estamos en pleno siglo XXI. Transformación digital. O sea, podemos tener, sí, el ejercicio del control del poder tiene que emanar también del poder ciudadano. Acá. Acá. O sea, si hay una ley que posibilita, solamente queda que se destinen más recursos. ¿Para qué? Para que las municipalidades también puedan tener sus aplicativos y en línea poder ustedes, o sea, nosotros podamos advertir en línea la ejecución del gasto corriente, la ejecución del gasto público. O sea, que haya un control ciudadano a mayor, porque nosotros pedimos autonomía municipal, más facultades, pero más responsabilidades también, ¿no? Entonces, o sea, ha comenzado el diálogo, pero realmente nosotros quisiéramos darle a la gente, tal vez en una próxima entrevista, acciones concretas que pueda hacerse desde el AMPE y en coordinación con el gobierno en contra de la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son las acciones concretas que se van a hacer? Lo podemos ir conversando para decirle a la gente, se va a hacer tal cosa, ya no tal distrito va a tener este sistema de serenazgo y el otro distrito va a tener otro diferente, vamos a tener cámaras articuladas, un sistema articulado en serio, de verdad, que funcione y que no sea solamente el suministro de imágenes para los periodistas, ¿no? Y también una acción concreta que es lo que está legitimado es el tema de los peajes, por ejemplo. He tenido reunión con los alcaldes de Lima Norte, ahora voy a comunicarme con los de Lima Sur, yo también como distrito también tenemos este tema. Sí, claro. Estamos viendo la posibilidad de constituirnos como parte civil en esas investigaciones para solicitar también la suspensión o solicitar también la anulidad. Entendemos, y yo sí, y yo sí soy muy contundente y enérgico, requerimos de victorias pequeñas, concatenadas y progresivas para que la gente comience crea. A creer, a creer, a creer, esa confianza. Por eso solicito desde acá a Jorge Muñoz, ¿no? Que tenga esa capacidad y ese temple, ¿no? Y esa contundencia para tomar decisiones respecto a este tema. Y que se comunique un poco más, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipales del Perú, da la impresión de que hay vientos nuevos en amplia y en buena hora. Sí. O sea, reestructurarlo y potenciarlo y hacer como un elemento de intermediación, de diálogo con el ejecutivo, pero de la gran transformación que los gobiernos locales necesitan. Y es justamente la transformación que es este que es nuestro logo. La transformación viene desde las bases. Perfecto. Y las bases de un sistema democrático son las alcaldías. Muchas gracias. Pausa. Regresamos.